Música Buenas noches, bueno empiezo diciendo que mi corazón está a punto de salir explotando de acá pero súper feliz de poder estar con ustedes esta noche Yo soy Jigion Park, Yolanda Park para muchos, soy conductora de noticieros, hago programas de radio, soy imagen de marcas escribo en una revista y ahora estoy en gramo, así que es maravilloso poder estar en este lugar y poder verlos a todos ustedes y estoy acá porque quiero compartir una parte de mi vida que son básicamente los primeros 20 años de mi vida aquellos que no salen en los medios y los que por ahí yo misma me encargué de guardar y tapar hasta ahora porque por ahí no me sentía con la seguridad de poder compartirla con todos o con la confianza de poder hacerlo porque nada, yo no quería que me dieran trabajo, que me dieran una oportunidad por el y si bien todavía me faltan muchísimos sueños por cumplir y metas por alcanzar creo que este es un buen momento para poder contarles cómo empieza mi historia en Paraguay y creo que este es el auditorio ideal para hacerlo así es que gracias por acompañarme esta noche bueno, yo nací en Corea del Sur y soy del segundo grupo de inmigrantes coreanos que llegaron a Paraguay en el año 1982 esa foto es terrible en el año 1982 porque, bueno, Corea pasaba muchos años de pobreza era súper pobre imagínense que en tamaño somos igual que Paraguay de chiquitos pero somos muchos millones más alta reproducción en Corea entonces Corea, el gobierno coreano lo que hacía era adquirir tierras en países subdesarrollados e invitaba a los coreanos a abandonar el país como mi familia no la estaba pasando muy bien papá decidió tomar a su señora muy joven y a sus tres hijas yo era la más chiquita, tenía dos años y tomamos el avión rumbo a Paraguay 20.000 kilómetros despidiéndonos de todos y llegamos hasta acá llegamos al departamento de San Pedro que claro, si ahora es Monta imagínense lo que era en el año 1982 era el medio de la nada y en ese medio de la nada teníamos que crecer y sobrevivir y para sobrevivir hemos hecho de todo estas manos hemos cosechado algodón, sésamo me acuerdo que hacíamos aceite de sésamo lavamos el sésamo en el arroyo Tapiracuay si alguien lo conoce lo secábamos, procesábamos no sé ni de dónde papá sacaba las botellas las lavábamos y cargábamos el aceite y traíamos Asunción y eran como 12 horas de viaje lejísimo era San Pedro hasta Asunción y le vendíamos a los coreanos que vivían acá y recuerdo que sí, la vida en San Pedro era muy dura porque bueno, mis amigos eran animales no había básicamente muchas personas muñecas luego no había posibilidad y no recuerdo visualmente pero sí tengo la sensación todavía de los famosos incendios forestales que ahora yo tengo que pasar el noticiero bueno, lo tuve que vivir o me acuerdo cuando cuando había granizadas y mamá nos decía corran y escóndanse bajo el marco de la puerta porque ahí no te alcanza el granizo igual te alcanzaba pero bueno, eran las cosas que pasábamos allá y creo que posteriormente a partir de ahí viene uno de los tramos más difíciles que es venir a Asunción porque mamá y papá decían que la educación allá no íbamos a tener un buen acceso a la educación entonces decidieron convocar a mis abuelos que vengan de Corea a criar a las tres nenas en Asunción y bueno ahí se da la distancia geográfica con mamá con papá yo tenía cinco años y bueno crecí sin ellos crecí sin ellos porque papá y mamá se quedaron en San Pedro para tratar de ganar un poco de plata y bancar la cuota del colegio éramos tres nenas en el María Auxiliadora y eran muy top las nenas del María y yo venía de tener amigos vacas caballos y era muy difícil la convivencia al comienzo pero además era difícil entender las dificultades que me tocaban pasar porque la tenía cinco años no tenía treinta para entender como ahora y abuelo era el típico coreano machista director de colegio que si sacabas cuatro del uno al cinco las notas si sacabas cuatro era para ligar y no comer ese día y abuela era la coreana sumisa que si había comida ese día bueno tenía que comer abuelo tenía que comer el hombre y las tres nenas yo la más chiquita bueno cinco, nueve y doce años había días que de verdad pasábamos sin comer y recuerdo que con mi hermana mayor que era como la administradora nos ingeniábamos y me decía Yota ¿sabes qué? esta semana guardate la plata de la merienda y vamos a comer algo el fin de semana me acuerdo un día demasiado queríamos comer carne les juro que este episodio me recuerdo y guardamos plata toda la semana y nos fuimos con mi hermana a comer hamburguesa y les juro que era lo más grande que hubo era un banquete esa hamburguesa y situaciones como esas además de la distancia de qué sé yo hacer los regalos para el día de la madre que nunca llegaban a mamá o yo no sé por qué regla detrás de mi colegio hacían tantas fiestas del padre de la familia de todo era un colegio religioso y nunca mamá y papá yo los veía una vez al año en las vacaciones y a papá no le fue bien en San Pedro no era una época fácil y papá se sumió en el alcohol y y nada eran años muy difíciles ustedes saben todo lo que conlleva alcohol conlleva maltrato conlleva situaciones difíciles para las criaturas que nadie tendría que pasar no sé de dónde pero sacábamos la fuerza entre las tres nenas para seguir adelante y ya nada en la época del colegio conocí lo que era el centro de estudiantes y ahí es como que mi vida cambió y y veía un lugar para defender a mis compañeras era como que lo que me faltaba a mí yo quería darle a otras ¿verdad? yo no lo tenía pero le quería dar a otras era tipo ser la voz de los sin voz organizaba las actividades de mi colegio y ahí es que empieza toda la historia y y tomar la difícil decisión de seguir periodismo porque en realidad digo difícil porque nada En mi familia son todos muy capos, muy estudiosos, mi hermana mayor es médica, mi otra hermana es odontóloga y cómo yo iba a seguir periodismo, pobre mi abuelo está retorciéndose en la tumba, pero lo seguí y seguí mi intuición, seguí mi corazón y no funcionó, porque recuerdo esos primeros años, no tenía la plata, yo vendía hamburguesas en Froggy, ¿quiénes tienen más de 35 años acá? ¿Conocen Froggy? República Argentina, bueno yo les vendía hamburguesas a ustedes y también era secretaria porque tenía que bancar el colectivo, la facultad, mil cosas, era secretaria de los salesianos y un día dije, hice mi tour y agarré todas las carpetas y dije voy a llevar a todos los medios, viste tipo empezando primero de marzo, pasá a canal 13 para no tener que subir a tantos colectivos, ¿verdad? Y nada, y nadie me dio la oportunidad, dije una vez más metiste la pata a Park y nada, y al día siguiente era volver a ser secretaria hasta que bueno, después pasan las cosas y nos convocan para una elección interna del Partido Colorado en Radio 1 allá en el año 2001 y trabajé ese día y el momento en que agarré el walkie fue, porque eran walkies gigantescos, era este es mi lugar en el mundo, esto es lo que quiero hacer pero eso fue un domingo, yo otra vez el lunes tenía que ser secretaria y tenía que vender hamburguesas, no conseguía laburo, no pasaba hasta que después sí, es como que la fuerza, la energía de los astros empiezan a alinearse me llaman de Radio 1, me preguntan si quiero hacer el trabajo, les digo que sí, a partir de ahí surge lo de Canal 9 también me fui a traducir unos materiales en coreano, por suerte el mundial fue en Corea, mirá si era en Alemania o qué, por suerte fue en Corea y me quedé, y me quedé en Canal 9 y ahí es que empieza una historia maravillosa que continúa hasta hoy y de dónde saqué la fuerza, claro que mucho le cuestioné a la vida, les juro que le cuestioné mucho y me decía por qué yo, por qué a todo el mundo le sale tan fácil y a mí no me sale, por qué la paso tan mal pero bueno yo creo que la fuerza está en cada uno, la fuerza y la energía están en cada uno creo mucho la fuerza en las personas, en el corazón y nada, creo en mi país y si acá me preguntan por qué yo te haces tantas cosas, tanto teletón, tanta actividad social es porque necesito devolverle a este país todo lo que me dio, que me dio ese hijo maravilloso y le agradezco a este país, que le digo mi país, que me haya dado un pedacito de vida que es mi hijo así que bueno, gracias a luchar por los sueños, a no bajar nunca los brazos y esperamos que siempre hay algo mejor para todos, gracias por escucharme